¡Hola! ¡Hala! Como dicen, destruido pero no derrotado. Pero esa madre acá, bien pinche desecha y todo el pedo de arriba. Pero aún funciona, creo. Pobre gol. Ok, ok, ok. Puro choque ahorita en la ciudad. Vean, aquí estos chavos chocaron. Acá uno, al otro. Nada más. Puro choque siempre. Puro choque señores, puro choque. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A las fotos príncipes de la que te vas a bajar hasta la alma! ¡Ay, Dios! Amén, a lo mejor me gustó por la gente colonia No mames, su cara lo dijo todo, pues suena a esa mamalona Ah, no mames, vean su placa Ah, huevo, el chiste es tenerla visible, nunca dijeron el nombre Ah, verga, se le rompió su voz ahí abajo de la salpicadera Ah, buen ingenio, ay, chile ¿No te dice nada la policía por la placa? ¿No? ¿No te dice nada la policía por la placa? Ah, sí, como se derrota Ah, ok Ya, por eso me la saco Ah, va, va, va Me encontró la base Sí, sí, sí Ah, pues el chiste es que está visible, ¿no? Ah, exacto Sí Ah, está bien Sí, se rompió de ahí atrás, ¿no? Sí, con la pinche vibración La vibración lo partió, ¿no? Sí Ah, está chido El buen camino, güey Sale Sale Ya está ¿No? ¡Ah! ¡Eta la mierda! ¡Oh, m... ¡Escojo! si si no la bestia minche lluvia no 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 a ver para atrás a ver a ver llévenme con ustedes jajajajaja ay chile que pegue al concierto jajajajaja esta vez no va a ver que pedo que perro loco va corriendo los de la moto o va corriendo normal así porque dijo ah ya son las 8 de la mañana vamos a correr a hacer ejercicio tengan cuidado con los plomitos pueden ocasionar una accidente pero no queremos hacerle daño a los plomitos tengan mucho cuidado con los manejes que quieres que te pegue mis dos mil pesos vete a la verga 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 yo creo que le dio un besito pero fíjate que la verdad un beso de la noche se bajó pero en la camioneta venían dos psicólogos acá, malandrosos, se veían, ah no es cierto, ¿qué sabes? ¿qué pedo? pero sí se ve que a lo mejor chocaron y todo el pedo, lo que escuché porque traigo la música, le dijo, carnal, ¿quieres que te pague el golpe? ¿estás pendejo? o algo así le dijo, hola, sí, va en serio. ¿dónde? ahorita está como en unos 7500 más o menos, pero se ve todo en 360, si es la que gira, cuídate. actualmente amigos, la cámara que uso, muchos me han comentado en el video, o bueno, en los videos de que cámara uso, que se ve chingón y todo el pedo, la cámara que yo uso es la Insta360 X2, ronda actualmente como de unos 7500 pesos, yo la compré en 8500, pero la verdad sí, sí es que está chida. ¡Suscríbete al canal! 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 desbuelles millones que cuando ya te gana ya van de madre de tu hogar o que pedo no se le mete en esta caguamami no te la das la pedo no, no te la das la pedo vean, vean, vean esos pendejos ¡cuáles esos pendejos!